Elecciones, sí, tenemos elecciones, no, bueno, me refiero a las elecciones en Estados Unidos. Ya se formalizaron las candidaturas, ya van dos fuerzas, las mismas de siempre, pero bueno, ahora renovadas o reactivadas o como quieran llamarles. Estamos hablando de Trump contra Kamala Harris. ¿Esto qué significa? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos maleficia? Tenemos que estar atentos, todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, porque urgen cambios y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. El presidente de Estados Unidos se realiza en cada cuatro años, el primer martes de noviembre, es decir, que el próximo 5 de noviembre del 2024 se llevarán a cabo estas elecciones en el país vecino. Contemplan a dos candidatos, la actual vicepresidenta del país y candidata demócrata Kamala Harris, tras la declinación de Joe Biden, también se perfila como candidato el expresidente Donald Trump. Destacar que el proceso electoral de Estados Unidos es diferente al que conocemos en México, ya que la duración es de aproximadamente dos años en los que se da la postulación, hasta el día de las votaciones para la elección. Destacar que este año la elección presidencial coincide con las elecciones para renovar la Cámara de Representantes y el Senado que juntos forman el Congreso de los Estados Unidos. Pero, ¿de qué forma impactará a México? Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos podrían generar un impacto en la economía mexicana, especialmente si Donald Trump resulta con la victoria. De acuerdo con analistas, si el empresario se convierte una vez más en presidente, ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026, podrían surgir represalias comerciales contra México por sus exportaciones a otros países. O hay que recordar que entre 2017 y 2021, que duró la gestión de Trump, México experimentó cinco episodios de depreciación del dólar frente al peso y tres de apreciación. Adicionalmente, recordemos que durante su mandato, Trump se caracterizó por generar ataques comerciales, principalmente a China, México y en ocasiones a países de Europa, considerando que México es el principal proveedor de bienes de Estados Unidos. Los inversionistas están preocupados por la infraestructura, seguridad y Estado de Derecho Mexicano. Cambios, Andrea Manso. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen, elecciones en Estados Unidos. Van a ser en noviembre, como ya lo vimos. Pero más allá de eso, pues yo he insistido que la importancia de las elecciones en Estados Unidos es tal que todo el mundo debería de tener chance de votar, porque, pues ya lo saben, Estados Unidos se mete en todas las broncas, aunque no los inviten. Así que este sería un primer esbozo de lo que tenemos. Ya tenemos candidatos oficiales, Trump por el Partido Republicano, Kamala Harris por el Partido Demócrata, así que se pone bueno. ¿Van a estar buenas estas elecciones, Miquel Rubén? Gracias, señor Leo. ¿Van a estar buenas estas elecciones? Mucho. ¿Por qué? Porque vienen dos candidatos que representan las dos caras de la moneda en Estados Unidos. El clásico migrante que se siente totalmente anglosajón, y la migrante, hija de un jamaiquino y de una india, que muestra y demuestra cómo es el esfuerzo y esa cultura en la que se ejerce a través de la preparación, siendo una de las abogadas más destacadas, la primera vicepresidenta en Estados Unidos, y que fue fiscal. Esto indica que es una mujer con templo, es una mujer con firmeza, y que sin duda tendrá Estados Unidos en esta contienda una experiencia fenomenal, diría yo, una experiencia drástica, primero porque al contrario de Hillary Clinton, ella representa a todas esas minorías que en un momento determinado pueden ser la diferencia para que gane la contienda el Partido Demócrata. Bueno, ya efectivamente lo dices bien porque al final de cuentas Trump ya le ganó a Hillary Clinton, perdió con Biden y ahora con Kamala Harris. ¿Hasta qué punto vamos a tener un Trump, pues no sé cómo llamarlo, renovado o reactivado o cómo lo quieres calificar? Bueno, una cosa es la campaña, ¿no? En la campaña tiene un discurso, se podría decir algo agresivo, anti-inmigración, pero a la hora de gobernar, aunque pueda seguir con parte de ese discurso, se baja un poco, ¿no? Por ejemplo, se decía que Donald Trump, que por una parte sí lo hizo, se salió un poquito del multilateralismo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la OTAN, que le jaló las orejas a la OTAN, pero por otra parte tuvo acercamientos con otros personajes, ¿no? La campaña anterior, y ahora me refiero a la nueva, pues México estuvo en la voz todo el tiempo, pero a la hora que se sentó a gobernar, pues hubo un entendimiento, a lo mejor no voluntario, sino forzado, por la interdependencia que hay entre México y Estados Unidos, ¿no? A mí me preocupa más lo que podría pasar al interior de Estados Unidos, que también nos puede afectar, que es cómo está radicalizada la población, ¿no? Y que han buscado romper un poco el orden tradicional que ha tenido Estados Unidos, que es muy tradicionalista, lo podemos ver en su constitución, ¿no? Que no se mueve, no se mueve, y ahora hay ciertos movimientos que buscan romper ese orden. Bueno, y por el otro lado tenemos algo que pudiera ser histórico, es decir, una mujer en México como presidente y una mujer en Estados Unidos como presidenta, ¿eso influirá de alguna manera? ¿Cómo lo ves ahí? No creo que influya, la verdad, al final de cuentas. Lo que influye son los programas, las ideologías, ¿sí? ¿Hacia dónde se quieren mover? Lo que tenemos aquí con la presidenta electa es que hasta lo que ha mostrado, hasta la fecha, por los discursos y por los nombramientos, buena parte de ellos va a seguir el patrón de su antecesor, del actual presidente, ¿sí? Y ese es un proyecto que mira al México de los 60, ¿sí? Al México de hace unos 50, 60 años. Es el proyecto, el gobierno de la obradorista, es el proyecto hasta donde se puede ver de la doctora Sheinbaum, ¿sí? En contrapartida... ¿No, ninguna renovación ni nada especial? No, no, pues digamos, el mismo proyecto quizás con mejores modales, ¿sí? En contrapartida, el proyecto de la señora Harris en Estados Unidos es uno que ve hacia adelante, ¿sí? De entrada hay un caso muy concreto con la cuestión de las energías renovables, ¿sí? Mira, es que aquí en México vamos para atrás, dependiendo cada vez más del petróleo, aunque por ahí indica la doctora Sheinbaum que quiera hacer ciertos cambios en eso, al final las cosas van a ser marginales, por lo que se ve, y por lo que parece el margen de maniobra que tiene dado el peso de su antecesor sobre ella. En Estados Unidos el programa de Harris es seguir y apuntalar con este cambio radical, este impulso que le ha dado el gobierno de Biden a las políticas de energía limpia, ¿sí? Entonces en ese sentido de que las dos sean mujeres, pues yo creo que es lo de menos, lo que importa son los proyectos y los proyectos son muy diferentes. Y es lo de menos para el propio electorado, es decir, aquí en México no influyó, y me imagino que en Estados Unidos tampoco, ¿no? Así es. O sea, el hecho de que sean mujeres. Que sean mujeres. Como tal, entonces pasemos al otro nivel de lo que esto significa, porque, pues sí, yo también veo que la postura de México, pues cuál debería de ser, porque, pues por un lado se coquetea con Trump, pero por otro lado se coqueteó con Biden, con Harris, pues ha habido ahí un, no sé, no he visto un acercamiento muy claro, ¿verdad? Es muy clara tu apreciación, estimado Leo, yo creo que Harris es una candidata emergente después del atentado que tuvo contra la vida de Donald Trump, fallido, y que en realidad no falló el tirador, fue un golpe de suerte de Biden, que volteó y ahí pegó, perdón, de Trump, y ahí pegó la ojiva. Entonces, ese golpe de suerte seguramente que va a tener sus efectos como los tuvo a la caída de Biden y en esta emergencia en la que Kamala Harris sube como candidata. Así que no le atinó a Trump, pero sí le atinó a Biden. Exacto. Entonces, para mí Kamala es una nueva postura del estadounidense al que le podrán apostar y posiblemente sea la que triunfe, la que gane, al menos eso muestran las últimas fotografías en las encuestas, y con ello tendríamos seguramente un cambio. Y yo sí difiero de mi compañero de la UDG, creo que las mujeres son muy diferentes en su actuar, en su comportamiento y en el propio razonamiento que realizan. Yo espero que Claudia Chembo, aunque no es de mi gusto, y siempre he dicho que es una copia fotostática de Andrés Manuel, al momento en que se ponga la banda presidencial, igual que pasó con Ernesto Zedillo Ponce de León, que aún cuando iban a salir, en el primer paso todavía Zedillo para y quiere dejar caminar a Carlos Salinas de Gortari, y el propio Salinas de Gortari lo impulsa como diciéndole, hoy ya tú eres el presidente, hoy ya tú eres el que manda, y como que lo tomó muy en serio Zedillo, que metió a la cárcel al propio hermano de Salinas, a Raúl en este caso, y que su mandato marcó la diferencia en la cuestión democrática, al menos en la alternancia cuando llegó el PAN. Creo que en este caso la doctora Claudia va a ser también algo muy parecido, no creo que se deje manipular por Andrés Manuel, creo que el primer año como quiera los diputados y los senadores le van a seguir respondiendo a Andrés Manuel, pero después del primer año ya con las fuerzas públicas, con la marina, con los militares, principalmente con una figura como es la de Harfush, que va a ser el secretario de Seguridad, y que en él para mí va a recargar la fortaleza de su administración, Claudia, y yo creo en este personaje, porque al igual aquí que Harris, tienen que ver con la seguridad pública, son personajes que sí conocen, no solamente de la, y si me lo permite, de la grilla como Andrés Manuel, son personajes que sí conocen de la administración, que sí conocen de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan las cuestiones de gobernanza y de gobernabilidad hacia el interior, por cómo funcionan los grupos criminales. El ataque que sufrió Harfush y del cual resultó solamente herido, para mí le da una fortaleza, y con ello creo que Claudia Chemoan demostró que aunque no le dejaron que lo hiciera candidato por la Ciudad de México, al final de cuentas lo está poniendo en una de las posiciones de mayor relevancia, y va a tener más relevancia que la propia Rosa Isela, que va a estar en gobernación. Bueno, ya pusiste en la mesa un buen tema, que tiene que ver justamente con el asunto de seguridad, que obviamente es quizás, desde el punto de vista electorero, en Estados Unidos, el tema principal, sobre todo por el fentanilo y por todo este tipo de situaciones, las detenciones que ha habido últimamente, qué tanto va a influir todo eso para uno y para otro de los candidatos en Estados Unidos, y la repercusión en México, lo que sabemos es que urgen cambios. Bueno, obviamente ese es el primer acercamiento a las elecciones de Estados Unidos, porque obviamente faltan pues algunos meses, faltan los debates y faltan muchísimas otras cosas que analizar, sin embargo, sí creo que el tema, por ejemplo, fentanilo, pues al final de cuentas sí va a ser importante. No sé qué tanto influyó estas detenciones del Mayo Zambada, de los chapitos, y de alguna manera esto también se va a poner en la mesa, ¿no? Mira, retomando las palabras de mi colega, en el caso hipotético que Kamala sea la que gane la presidencia, pues tiene un conocimiento mayor de México, perdón, ella fue fiscal de California y un tema crucial para Estados Unidos y California en particular es el tema del crimen organizado, ¿no? Y quizás hubiera mayor cooperación también en la figura de Harfuch, entre ellos dos. No quiere decir que haya dejado de haber cooperación, una cosa es el discurso, tal vez vemos el discurso del presidente actual de México, que habla mal de la DEA, pero la DEA sigue operando, ¿no? Sigue habiendo trabajo, simplemente va a fluir un poco más, ¿no? En el caso de que gane Donald Trump, pues quizás siga el mismo discurso, un poco de fuera la DEA de aquí, pero la realidad es que se tiene que trabajar de manera conjunta. Y es muy importante que tengamos claro esa parte. Una cosa es el discurso, y son dos tipos de discurso. El discurso de campaña, termina la campaña y llegan como presidentes, y es otro discurso, pero sigue siendo discurso que no necesariamente se empate con lo que suceda. Sucedan muchas cosas atrás de bambalinas, que no nos enteramos, ¿no? Pero es un tema que yo creo que es el tema número uno en la relación México-Estados Unidos junto con el comercio. Sí, porque además de que, digo, el entorno externo de Estados Unidos, pues no solamente es ahorita lo que pasa en Israel y el grupo de Hamas, no solamente lo que pasa en Rusia y Ucrania. O sea, en este sentido, pues lo que mucha gente en Estados Unidos está pidiendo es que haya un poco más de protagonismo de parte de Estados Unidos. O sea, como que se dejó estos dos conflictos, como que se dejaron pasar, más lo que está sucediendo en México, ¿no? Esa parte, ¿cómo la ves tú? Sí, bueno, aquí el punto es que se juega mucho en las elecciones, como ya decías tú desde la introducción al programa, se juega mucho no solamente en Estados Unidos y en el mundo en general, porque Estados Unidos también, como lo señalabas, es un actor con intereses y presencia en el mundo entero, pero particularmente en nuestro país, ¿sí? Recientemente la revista británica The Economist publicó un artículo donde decía que qué países se verían más afectados si Trump llegaba nuevamente a la presidencia y el primer país afectado negativamente era México, ¿sí? Así es que a nosotros un segundo mandato de Trump nos lleva entre las patas, como se dice coloquialmente, ¿sí? Es para estar asustado. Y en ese sentido, yo creo que México debe ahora sí apostar para el lado correcto, para donde está el interés nacional de nuestro país, que es por la candidatura demócrata, a diferencia de lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador, que ha coqueteado, no una, sino muchas veces, de hecho, desde que fue electo presidente en México, una de las primeras cosas que hizo cuando, después de las elecciones que ganó, fue mandarle una misiva, una carta a su contraparte Trump, bueno, que iba a ser su contraparte, todavía ni siquiera tomaba posesión. Y eso que... López Obrador de cargo. Y le dijo que los dos eran similares, que los dos eran outsiders, decía, y los dos cumplimos nuestras promesas, estamos del lado del pueblo, haciéndose querer, digamos. Y después ya durante su presidencia, vimos también cómo fue y le rindió pleites, básicamente a Trump en la Casa Blanca, apostó por las elecciones. Es algo que debe dejarse en nuestro país, y en la medida de lo posible, apostar por el lado correcto, por el lado del interés nacional, que es la candidatura demócrata de Harris y Walts. Sí, sí, sobre todo porque aquí también cambia un poco la situación en el sentido de Juan Ramón de la Fuente. No sé cuál vaya a ser la postura, ahora sí que ustedes saben más, del tema de Claudia Sheinbaum, si es que va a cambiar o no va a cambiar. Yo lo dudo, pero a reserva de eso, quizás un Juan Ramón de la Fuente vaya a tener una participación, a lo mejor un poco más proactiva, porque yo sentía a Marcelo Ebrard más sumiso, más en una sumisión que en una misión diplomática. Claro, pero el canciller actúa a gusto, a placer de su jefe. Entonces, todo depende de qué tanto dejen actuar a Juan Ramón de la Fuente. Lo mismo sucedió con Ebrard. O sea, este acuerdo infame que llegó él con Trump, cuando Trump dice que lo dobló y aceptó en cinco minutos mandar 28 mil efectivos militares a la frontera, después Ebrard dijo, bueno, yo trabajo para el presidente. Sí, obviamente el presidente fue el que decidió al final de cuentas. Lo mismo va a pasar con la nueva administración. Entonces, por más profesional y preparado y sensato que sea el nuevo canciller de la Fuente, todo depende del margen de maniobra que le dé su jefa. Sí, porque el tema de la migración, obviamente también va a surgir en todo este asunto, ¿no? Es correcto. Yo creo que lo que vamos a ver definitivamente es una presidencia fuerte, una presidencia con dignidad. La mujer es en un momento determinado más digna. Y contrario a Andrés Manuel López Obrador, que fue más bocón que otra cosa, escribió ese libro al que te refieres, dijo y desdijo que iba a hacer y deshacer con Trump. Y sin embargo, Trump lo dijo muy claro, lo dobló. Y lo dobló en varias ocasiones. Y eso es vergonzante para nuestro país. Yo creo que la propia Kamala Harris, por su ascendencia jamaiquina, por su ascendencia india, va a tener una percepción diferente de las cosas. El haber sido fiscal en San Francisco, en donde hay una comunidad latina muy representativa, en donde hay una diversidad enorme y hay un respeto hacia los derechos humanos y hacia los derechos divergentes, en donde también ella fue fiscal en el Estado de California y aplicó la ley. Conoce el Estado de Derecho, a diferencia de todos los personajes incrustados con Andrés Manuel López Obrador, y que acá ya lo dijimos, creo que nosotros, como dice mi compañero, nos conviene mucho más que gane Kamala Harris, que gane el Partido Demócrata, pero sobre todo, que esta nueva relación presidenta a presidenta nos lleve por mejor camino. Ya Trump anoche quiso quitar las cámaras de Kamala, diciendo que iba a aumentar en un 100 o 200% los impuestos a cada vehículo que se importara a Estados Unidos, y con ello regresar la industria automovilística hacia su país, que es lo que lo ha fortalecido. Y bueno, sigue siendo el mismo discurso de la frontera, de levantar el muro, ahora es un muro comercial, ahora es un muro de impuestos. Entonces, creo que esta amenaza que hace Trump, pues no hace sino darle mayor punto y puntos a un personaje con mayor estatura, con mayor dominio del Estado de Derecho, con una figura de estadista, más que de politiquero. Tenemos que sí levantó Trump cuando hubo el ataque, pero inmediatamente la gente recordó que él fue el propiciador de la violencia cuando se tomó en aquella ocasión la sede por parte de rebeldes, y que esto en Estados Unidos, la conspiración es un delito con mucha pena, pero además que es muy señalado por los propios estadounidenses, ya lo dijo mi compañero de la autónoma, a ellos les gusta el status quo, les gusta la tradición. Nosotros entramos en una, perdón la palabra, pero en una diarrea legislativa, nuestra constitución, con más de 500 reformas y con ideas descabelladas, como la actual de Andrés Manuel, de desaparecer totalmente un poder judicial y levantarlo al otro, cual predicador que dice que en un día derrumba un templo y lo levantará en tres días, y que lo único que está provocando es que sea nugatorio la justicia y el derecho. Hoy yo acabo de venir de los juzgados federales penales, tú sabes que litigo en materia federal penal y cerrados, no pude ni siquiera acceder a los mismos, las personas administrativas están en paro, están manifestándose, los jueces, los secretarios manifestándose, y esto a lo que nos va a llevar seguramente es a una parálisis de justicia, es a una parálisis en donde recordemos que la federación lleva a un 10% de los asuntos a nivel judicial del país, todo el otro 90% lo llevan las entidades federativas con sus tribunales locales, pero nosotros nos defendemos de las arbitrariedades de los tribunales locales ante los juzgados federales vía el amparo o vía cualquier otra figura, entonces nos están negando a la sociedad mexicana en general, a aquellos justiciables y sobre todo a los más desprotegidos que no encuentran en una justicia local la respuesta por la corrupción o por la alta corrupción, por la alta impunidad, por el alto costo que implica la justicia y que en un discurso populachero, en un discurso populista, Andrés Manuel siempre ha sesgado a los abogados queriéndonos ver como por dioceros, los abogados nos preparamos, los abogados somos cultos, los abogados damos la pelea y la batalla contra las autoridades y él nos ha hecho enemigos de la población cuando nosotros somos los que los defendemos del pensamiento y de las acciones mediante los actos reclamados a través de los conceptos de violación que hacemos valer de manera argumentada contra los fundamentos y motivaciones que realizan en esos actos que violentan el derecho humano y que violentan la constitución la mayoría de las autoridades locales, llámense presidentes municipales, llámense jueces locales, magistrados locales, incluido el gobernador y los fiscales. Bueno, está interesante también ese tema porque qué tanto puede influenciar no en Estados Unidos pero sí por lo menos en el ambiente pues cuando inicie en estos periodos hay que recordar que Claudia Sheinbaum va a empezar el 1 de octubre y el próximo presidente o presidenta en Estados Unidos va a ser hasta el 20 de enero. Entonces, qué va a pasar en estos meses pues también es interesante que lo podamos analizar con base en todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso, Urgen Campos. Con Tío Nacho Anticaída Engrosador haces un bien mayor. Primero, engrosas tu cabello como si tuvieras hasta 33,000 cabellos más y segundo, también ayudas a engrosar los bosques gracias a su empaque reciclado. El poder comprobado de la fórmula con jalea real más extracto de ortiga ayuda a engrosar tu cabello radicalmente. Vas a sentir un cabello abundante, fuerte y saludable. Tío Nacho Anticaída Engrosador el rey de la jalea real. Vitamidrátate con el nuevo Suerox. Sí, porque hoy hacemos más de una cosa a la vez. Checamos el banco mientras corremos al trabajo, trabajamos mientras estamos de vacaciones, por eso ahora Suerox más que hidratarte de Vitamidrata. Nuevo Suerox con vitaminas. Te da vitaminas B3, B5, B6, B9 y B12 que te ayudan a obtener energía sin taurina ni cafeína. Además, te hidrata con un sabor delicioso. Vitaminas de hidratación juntas por primera vez. Vitamidrátate con el nuevo Suerox Vitamins. Oxxo está cerca de ti para que ahorres en grande. Aprovecha la batracia Estación Limón más Limpiador Fabuloso o Sovitel Complete por solo 50 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicasp tiene un antimicótico que elimina. Errática, anula el hongo de la caspa y lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años, pero ya sabes que en 21 días terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa. Hoy en la farmacia Antino Medicasp 30 años disfrutando y oliendo con amigas y solo dos semanas para quitar esas arrugas con Cicatricure Crema Rosita Antiarrugas. La noticia 100% comprobaron menos arrugas profundas. Cicatricure Crema Rosita Antiarrugas Regeneración Profunda para pieles que aman vivir. Llegó Celalur Bienestar el celular que estabas esperando el mejor en el mercado y el más fácil de usar. Es ideal para adultos mayores, niños o personas con alguna enfermedad. Puedes contestar llamadas solamente abriéndolo. Además, los botones son grandes y con sonido para un manejo fácil y amigable. Celalur Bienestar te puede salvar la vida con su botón SOS que llama y manda una alerta a tus familiares en caso de emergencia. Además, de emitir una alarma para asistencia en el lugar. Puedes guardar tres contactos de emergencia para llamada inmediata con solo un botón. Le puedes instalar una memoria SD, así como también dos chips de cualquier compañía telefónica. Incluye audífonos, y cargador. Todos ahí en casita. Si está buscando un dispositivo que tenga un acceso directo para el 911, para algún familiar, para su doctor, que tenga linterna, que tenga radio FM, que tenga cámara para fotos, para video y muchas funciones más, está en el lugar indicado porque por ese precio que usted está viendo en pantalla, va a obtener Celalur Bienestar que hemos estado platicando de este dispositivo, Lu, que en realidad es una maravilla ideal para cualquier integrante de la familia. Así es, ideal para todos, David, lo dices muy bien. Está con nosotros el señor Jesús que nos acompaña el día de hoy para que nos platique porque él ya tiene su Celalur Bienestar y ya lleva algunos meses con el dispositivo. Oiga, platíquenos antes que todo, ¿usted cuántos años tiene? Queremos que nos platique y que le platique a todos nuestros clientes que están ahí en casita por qué usted decidió adquirir su Celalur Bienestar. Porque es un instrumento muy importante para las personas de la tercera edad y ya no vemos, ya no oímos bien y es un guardián para la familia. ¡Aprovecha! Celalur Bienestar baja de precio de $3,999 a solo $1,999. Pero si eres de las primeras llamadas será tuyo a precio de remate pagando solo $1,799 pesitos. ¡Marca ya! Ahora es lento tu caminar. No te preocupes, a tu paso puedo andar. Las historias que me cuentas, aunque repetidas, no me canso de escuchar. Lo que con amor me enseñaste, ahora a mí me toca aplicar. En tu piel algunas arrugas hay. Tu cabello blanco es ya. Pero tu corazón siempre llenito de amor está. ¡Feliz Día de los Abuelos! Canal 6 Cerca de Ti Bueno, decíamos o hablábamos de fechas. A final de cuentas, Claudia Sheinbaum empieza el lunes de octubre y el próximo presidente en enero. Pero, como en noviembre son las elecciones, prácticamente van a estar empatados y ya vamos a tener un poco más claro cuál va a ser el escenario entre uno y otro lugar. Este tipo de situaciones de las que estamos viendo actualmente, bueno, me imagino que no influyen para nada en Estados Unidos, pero sí influyen desde el punto de vista de la economía. Por lo menos ya ha habido amenazas de inversiones y una serie de cosas. eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro. Sí, de hecho, recientemente una de las principales consultorías internacionales rebajó su grado de recomendación para invertir en México, ¿sí? Esto a raíz precisamente de estos cambios que se están queriendo llevar a cabo sí o sí con la planadora de estilo antigüito por parte de la admisión actual y la que sigue, porque eso es lo preocupante. Va a ser lo mismo. Que la presidenta electa hizo suyo completamente este llamado Plan C que incluye una serie de barbaridades que no se limitan nada más a este ataque al poder judicial a su independencia sino a una serie de desaparición de órganos autónomos, por ejemplo, eliminación de representación popular por medio de los preliminables, etcétera, ¿sí? Pero particularmente para volver al punto de la economía, por ejemplo, la desaparición de los órganos autónomos va en contra del tratado que firmamos con Estados Unidos del TEMEC, este que sucedió al Telecán famoso, ¿sí? Entonces, esto es en buena medida lo que está dando origen, pie a este tipo de reacciones de que las inversiones se empiezan a cancelar, las consultorías empiezan a recomendar no invertir en México, a esperar porque se ve que esto es un plan retrógrada completamente que además viola nuestras obligaciones como ya decía, ¿sí? Entonces aquí lo que está haciendo la presidenta electa de México es darse un disparo en el pie, ¿sí? Porque empezar el sexenio con una crisis económica autoinfligida pues no tiene ningún sentido. Sí, y que además también ponen entre dicho el propio tratado de libre comercio, ¿no? ¿cómo se llame? El T-MEC. Sí, el T-MEC, de hecho hace unos días como mencionó es violatorio al T-MEC estas reformas que se plantean sobre los órganos autónomos pero también incluso al poder judicial ¿no? ¿por qué? Porque dentro del T-MEC está la certidumbre para hacer negocios entonces ya hay un reclamo este reclamo no vino de los candidatos vino de la administración actual hace un par de días tres días salió como el primer reclamo formal de decir a ver tenemos el T-MEC y esta circunstancia viola o puede violar todavía no dicen que viola sino puede violar el T-MEC ¿no? Entonces sí nos impacta directamente o sea sí es un tema central ¿no? y eso no se ha visto o sea esa repercusión tampoco se ha visto porque aparentemente todo esto de Estados Unidos y México se toma como bueno al final somos vecinos somos amigos pues sí somos vecinos no sé qué tanto amigos pero socios sí somos entonces esa sociedad pues se puede romper nada más porque sí ¿no? Se podría romper pero el T-MEC es un es un gancho nos tiene atados hay una codependencia muy fuerte para bien o para mal para bien o para mal sin calificarlo lo que sí es una novedad del T-MEC respecto al Telecán es que ahora se tiene que renegociar cada determinado tiempo ahorita no les puedo no recuerdo cada cuánto tiempo y en campaña el candidato republicano ya dijo este lo voy a renegociar y duro ¿no? en cambio los demócratas están diciendo este que vamos a continuar con él ¿no? pero ya hubo esta primera llamada de atención sobre la reforma del poder judicial y las implicaciones que podrían tener respecto al T-MEC ¿y qué otras repercusiones hay? porque bueno ya hablamos no nos hemos metido al tema de la migración pero por ejemplo el tema de los derechos humanos para los migrantes ¿no? que prácticamente pues en este periodo pues se lo han pasado por el arco del triunfo ¿no? me refiero al gobierno mexicano si definitivamente que el gobierno mexicano ha fallado con esa cultura esa tradición que se tenía en cuanto a los migrantes porque lo vivían nuestros propios con nacionales cuando cruzaban la frontera del norte y hoy que estamos viendo las caravanas que estamos viendo a las familias enteras que vienen de Sudamérica o de otros continentes incluso ingresan por Sudamérica y transitan por México vemos como Estados Unidos logró convencer logró ellos dicen doblar a Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en un violador de los derechos humanos de todos estos migrantes es increíble acabo de viajar a Oaxaca también por un asunto que fui a ver allá al Ceferezo y los la mayoría de los caminos encuentran retenes en donde está la Guardia Nacional haciéndola de policía migratoria esto es increíble se suben a los camiones de pasajeros a ellos les nombran suburban son los camioncitos de 12 personas que aquí conocemos de 18 pero te piden que te identifiques ven a alguien con rasgos sudamericanos y los bajan los investigan incluso los retienen y esto yo creo que México en donde tenemos una constitución que antes no le llamábamos derechos humanos eran garantías individuales y una de ellas era la garantía de libre tránsito por el territorio está siendo totalmente violentada y está siendo violentada por un por un acuerdo que realizó Andrés Manuel con Trump más que con Biden y yo creo que una vez que se resuelva esta situación y que tengamos a la presidenta Claudia y que coincido con el maestro nadie creemos en un cambio así drástico todo el mundo tememos y más este mes que en el que pueden darse muchas perversidades de septiembre un mes que marca la independencia de México y marca muchas cosas más pero va a marcar un mes completo de Andrés Manuel teniendo un congreso a modo teniendo un congreso con la mayoría calificada y que volviendo a la migración esos derechos humanos antes llamados garantías individuales mal o bien eran respetadas o eran cuidadas y que cuando eran violadas nosotros los abogados acudíamos con los juzgadores federales vía el amparo y restablecíamos el estado de derecho a las cosas como se guardaban yo creo que es muy importante el que estemos atentos a cómo se va desarrollando la campaña esperamos yo espero con ansias el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris porque no la conocemos tampoco a ella porque no la conocemos y creo que ahí vamos a ver las personalidades ahora sí en contradicción debatiendo y enfrentadas porque el primer debate fue una porquería para Biden pero si la conocemos yo diría o sea ella tiene una carrera amplia carrera judicial como decías fue fiscal en California fue por así decirlo precandidata por el partido demócrata hace cuatro años y ahora ha sido vicepresidente entonces digamos que tiene un récord tiene un archivo ahí que ha sido pero digo nunca la hemos visto si se ha debatido con otros políticos debatió con Pence en la pasada campaña con vicepresidentes y esta vez seguramente va a arrasar con Trump en el debate del 10 de septiembre es una persona mucho más articulada mucho más calificada el señor aparte y mucho mejor que Hillary Clinton en su momento yo también yo diría que sí entonces muy probablemente el 10 de septiembre veamos que ella va a arrasar con él y posteriormente también en octubre ya Waltz su candidato de vicepresidente va a arrasar con Pence que tampoco tiene la menor idea de lo que está haciendo sí porque es importante porque digo un poco la figura del vicepresidente es quizás no la entendamos mucho aquí en México porque es como el presidente del senado por llamarlo de una manera el vicepresidente en Estados Unidos efectivamente es parte del senado pero es un poco protocolar salvo en un caso extremo tiene el voto el último voto pero sí es una figura por ejemplo en el caso de Kamala cuando fue candidata vicepresidenta se hablaba mucho de ella y en su futuro se hablaba incluso que iba a ser la candidata por la cuestión de edad del presidente Biden sin embargo al llegar ya a la vicepresidencia se desdibujó muchísimo su figura y hasta ahora retomó y fue una sorpresa como bien comentabas lo del balazo que fue pues también suerte que una circunstancia que no le dio a Donald Trump le levantó la campaña pero también a Kamala una cosa muy importante a resaltar a lo mejor nos podrá parecer más articulada Kamala Harris en el debate pero no hay que perder de vista a quien le está hablando el público no somos nosotros es el público estadounidense y ni siquiera todo el público estadounidense son los estados claves y hay personas en esos estados claves donde está la competencia por la victoria que quieren escuchar el discurso de Donald Trump y Kamala está respondiendo a ese discurso por ejemplo dirigiéndose a los migrantes y se habla de una reforma migratoria exprés que va para allá entonces si podría ser muy articulada Kamala para el electorado tradicional antirracista conservador pues es Trump claro si pero aquí también lo que hay que ver es algo muy interesante es el cambio de discurso mientras que Biden se iba enfatizaba mucho las cuestiones fundamentales digamos de la economía de lo que ha logrado su administración del empleo del programa etcétera del peligro que representaba Trump de regresar al poder si se fijan el discurso de Kamala Kamala Harris ha sido completamente diferente se ha olvidado mucho de las cuestiones de políticas públicas de dar a poner su programa y se está enfatizando más en tener un discurso mucho más accesible ahora están con este término que precisamente el vicepresidente fue el que le empezó a aplicar a su contraparte Trump y avance también de weird que es decir como raro que son raros algo que les pegó muy fuerte a ellos no les gustó para nada y en el discurso popular se fue para arriba en las redes sociales entonces están cambiando la táctica discursiva digamos entonces en ese sentido si bien es cierto que la elección se va a jugar en este puñado son aproximadamente seis estados columpios digamos tres en el norte que son la franja del óxido y tres en el sur que son la franja del sol yo creo que tiene muy claro el tipo de discurso que hay que dirigir sobre todo a los tres estados de la franja del óxido que es en donde ya ahorita actualmente Kamala Harris tiene ventaja así sea pequeña pero va adelante si esa es quizás la parte que a lo mejor todavía no la entendemos que ahorita nuestros especialistas la van a explicar porque en Estados Unidos el tipo de votación es completamente diferente al que ocurre en otros países o sea el que gane no gana o el que gana tiene que tener unas ciertas condiciones donde a lo mejor se juegan no 50 estados se juegan dos estados y gane esos dos estados pues ya la hizo entonces urgen cambios bueno para tratar de llegar a una primer primeras conclusiones primeros cambios que podríamos empezar con decirlo porque obviamente esto va para largo ¿no? sí bueno con respecto a las elecciones en Estados Unidos es que la moneda esté en el aire o sea ahorita acabo de mencionar yo que en los tres estados de la franja del óxido Michigan, Wisconsin y Pensilvania Kamala Harris ya va adelante pero va adelante por dos puntos por un punto está dentro del margen de error es significativo porque hace unas semanas cuando Biden perdón todavía era candidato y va abajo entonces ha habido recuperación que son los tres estados que al final de cuentas son los que marcan la pauta ¿no? por lo menos Pensilvania Pensilvania es exactamente es crucial ¿sí? pero entonces el que a nivel del voto popular también está arriba pero como sabemos como decías no es el voto popular el que gana las elecciones sino el voto del colegio electoral de cual se necesitan 270 ¿sí? entonces ahorita según la revista esta que ya cité The Economist Kamala Harris tiene como 272 votos y Trump 268 pero básicamente es un volado entonces la moneda está en el aérea sería la primera pero ya se empató la prensa exactamente ya es ganancia exactamente lo que resta entonces es que este momento que ha adquirido la fórmula Harris-Waltz lo conserve sobre todo en estos debates que ya mencionábamos de septiembre o de octubre probablemente se programen otros más que conserve este momento apoyar en este nuevo discurso que ya también mencionábamos y que termine ganando sería lo mejor para Estados Unidos lo mejor para México y lo mejor para el mundo sí porque inclusive los apoyos que ha recibido bueno por decir un tema el discurso de Obama este apoyando a Harris es de esas veces que dices ah caray digo este quizás no la hizo como presidente pero que bien que bien discursos hace Obama ¿no? o sea ese tipo de apoyos no sé qué tanto influyen al electorado medio que todavía no está muy decidido en Estados Unidos ya sabemos que California es demócrata y Texas es republicano y Nueva York es no sé qué entonces al electorado que todavía está medio indeciso ¿qué tanto le puede influir un discurso como el de Obama? sí influye este no a todos los indecisos pero un gran número sobre todo hablando como personajes de como Obama ¿no? Obama salió como un presidente relativamente aceptado ¿no? y hay muchos indecisos que lo siguen ¿no? sobre todo aquellos indecisos que en algún momento fueron demócratas pero que veían muy mala la candidatura del actual presidente de Estados Unidos de Biden entonces también depende de quién por eso la convención es muy importante la convención que fue a inicios de semana ¿no? demócrata precisamente invitan a grandes personalidades que pueden jalar electorado ¿no? y vienen cuestiones desde raciales de étnicas raciales religiosas etc los invitados vienen en ese tenor ¿no? hablarle a un público en específico y ese público son los los indecisos pero dentro de la franja de indecisos una pequeña franja porque hay otros que no les mueve eso entonces está como un poco dividido ¿no? si los de Trump van a votar por Trump aunque sea lo peor lo peor sí yo creo que en este momento tendremos que recordar cuando Al Gore fue candidato siendo vicepresidente en Estados Unidos y con un discurso ambientalista con un discurso tranquilo no logró ganar al menos en los colegios electorales ganó el voto popular pero Bush le logró quitar la presidencia de Estados Unidos luego vino Hillary Clinton una estadista total pero con un discurso ya sin sin pasión sin fuerza frío como lo como debe de ser una estadista como como es ella como una gobernante que ya estaba empoderada que ya sabía del poder y que no le pudo poner pasión gana también esa votación general pero el colegio electoral le da el triunfo a Trump y Trump muy parecido a Bush duros firmes racistas en muchas de sus acciones en muchos de sus discursos republicano pero hoy tenemos una cuestión diferente tenemos una vicepresidenta que le está poniendo pasión que está levantando algo que estaba perdido que con un candidato ya por su propia edad que no llamaba la atención que no daba seguridad y esta convención en Chicago para mí Chicago empezó a prender todo este cambio con Michelle Obama que era una también de las de las preferidas para ser la la candidata mujer con Barack Obama y con Hillary Clinton apoyándola este respaldo este apoyo junto con el de Biden creo que le está dando un soporte enorme a una candidatura que ha prendido a una candidatura que penetra en el pensamiento estadounidense que no es muy tradicional y para el mundo entero para muchos del mundo entero creo que quisiéramos que llegara un personaje de este tipo y también nuestra gente allá influye y también nosotros de una o de otra forma los diferentes países que estamos opinando creo que estamos influyendo en la toma de decisión del voto que no es propiamente anglosajón bueno el mexicano que vive allá en sus diferentes formas por donde creen que se vaya a ir bueno hay mexicanos depende donde vivas no mismo el de Texas que el de California lo preocupante aquí es que digamos no nada más el voto mexicano sino el voto que ya llaman hispano en general que incluye a otros países latinoamericanos se ha venido decantando crecientemente por Trump creo que es una barbaridad la verdad pero en su mayoría sigue siendo demócrata ahora aquí el punto como ya hemos dicho es que la elección se va a decidir en un puñado de estados entonces también digamos que no son estados hispanos exactamente sobre todo la franja o cinturón del óxido que decíamos Michigan Wisconsin Pensilvania pues el voto hispano es súper minor no influye no lo decidiría exacto si otros estados clave que también los comentó el compañero del sur Arizona y Florida que ahí si hay una población hispana pero Florida ya es rojo Florida es republicano Nevada Arizona y Florida Florida en este caso no es cierto pero hay mucho latino y curiosamente este fenómeno son más trumpistas que o algún fenómeno por ejemplo como en la elección pasada tipo que se le voltearon a Trump al último Ohio y algunos otros que se le voltearon puede haber sorpresas no está decantado aquí me gustaría comentar algo así muy rápido sobre todo para quienes nos ven el sistema electoral estadounidense es muy distinto al mexicano ya aquí han comentado sobre el voto popular ha habido dos presidentes que llegaron con menor voto popular Bush hijo y el propio Trump en Estados Unidos como funciona el sistema es por estados y el estado que gana se lleva todos los votos de ese estado no son votos son votos del colegio electoral y por ejemplo California tiene 55 56 votos que es el estado que más tiene y la elección y la elección ahí puede quedar 49 51% y esos 55 se van y eso a veces no lo entendemos como mexicanos porque queremos que en todo el mundo se vote igual aquí no importa la diferencia de los votos votos que conocemos pueden ser como Hillary que ganó por 3 millones y no importa y no importa por los estados por eso es que hablamos de estos 3 estados o 4 estados que son fundamentales que no importa decir prácticamente es decir bueno a ver como vota Pensilvania y nos vamos a la casa exacto otro de los puntos que habría que tomar en cuenta en todo este asunto de las elecciones en Estados Unidos es desde el punto de vista del americano tradicional el discurso demócrata sigue siendo como para ese americano tradicionalista sigue siendo lo consideran como un discurso del discurso demócrata como un discurso inclusive hasta socialista y una serie de términos hay extraños pues es un discurso más liberal como lo entienden allá hay un tiempo liberal descargado a la izquierda progresista pero lo interesante aquí también es que tradicionalmente por lo menos viene entrado el siglo XX hasta la actualidad hasta hace pocos años el partido demócrata era el que se identificaba con la clase trabajadora con los sindicatos por ejemplo había una relación muy estrecha el empresario últimamente cuando la llegada de Trump con ese discurso populista de Trump también no es exclusivo de estos discurso populista el partido le está queriendo arrebatar esa bandera al partido demócrata se presenta como el partido de los trabajadores con esa serie de políticas proteccionistas etcétera aunque a la hora de la hora las medidas de política pública que toma el partido republicano sean más dañinas para la clase trabajadora en el discurso es diferente lo que sí es que el discurso del partido demócrata de cualquier manera sí sigue siendo mucho más abierto por ejemplo en la cuestión del derecho al aborto una lucha ganada digamos por las mujeres allá y que se las arrebató esta precisamente la de la Suprema Corte en buena medida que responde al partido republicano entonces eso es un discurso y una posición que está apuntalando precisamente las bases del partido demócrata quienes están apoyando en su mayoría a la fórmula Harris-Waltz son las mujeres no los hombres a raíz de que Biden se retiró en la contienda el apoyo de los hombres hacia Trump siguió igual bueno como ustedes se imaginarán este es un primer programa todavía faltan muchísimas cosas los invito a que sigamos analizando estas elecciones conforme vayan pasando pero es importante que ya empecemos pues a ver qué demonios va a pasar en Estados Unidos y qué demonios va a pasar en México nuestros invitados muchas gracias al equipo de información al equipo de producción soy Leonardo Schueven cambio y fuerte se acercó a ver en Estados Unidos y a la cintura a la cintura chau ylaus a la cintura